¡Suscríbete al canal! 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 No estamos locos, blud. Mal. Y si, dejaron todo ahí desmarcado. No sé. Dejaron la chance de que le ataquen. En uno, dos, tres. Te va a saltar su super técnica ahora. Eso ahora. ¿Ahora qué? Si, tienen que arribar al pájaro con una mamera. Algo como una limpieza. Si te das cuenta, son como entrenamientos. Ah, mira la cosa esta. Un Shokai, boludo. Si, mal. ¿Qué será? No sé qué será. Es un Shokai, boludo. Son como entrenamientos de Kung Fu. Si, mal. Porque limpia ahí. Para que estés lo de la chaqueta. Quítatela, póntela. Póntela, cuélgala. Ah, lo del cubre, ¿no? Ah, si no? El cubre igual. Empezar a patinar con los trapos. Empezar a tirarlos por todos lados. Por terremolinos. Si. ¿Sabes? Está rompiendo. Si, parece el... Eh, la fuerza del trífugo. Ajá. ¿Dali? Bueno, bastante básica. Si. Es el único que no tiene nada. No, boludo. Bueno, Inamori te da, no tiene nada, po. Ah, bueno, si. No manches, que es verdad. Me falta Inamori, la arquera. Buah. Ya lo metió primer gol. La mierda. Si, se hace. Bueno, al menos que estamos viendo más que se toman más en un fútbol más realista. Si se dan cuenta. Porque hacen... Gol normales, al menos. Si. En los otros acá, Rota, era... Eran super técnicas. Si, era pura super técnica. Si. Bueno, eso hasta que ahora todos empiezan a tener super técnicas y ahí ya. Ah, si. Ahí van a empezar la muerte. Si, bueno. Pero los que no tienen técnicas son Inamori. El capitán. Este. El capitán. El de la guarda tampoco tiene. El de la guarda tampoco tiene. El de la guarda tampoco tiene. ¿Quién más? Y la arquera nomás. Que su obra la va a tener. Y la arquera. Que posiblemente si, ahora la va a tener. Seguro. ¿Tienes que botas su cargo? Encima algunos de esos jugadores son los Kustaninosumo. En el primero. La defensa no está intentando defender. No está intentando defender. No está intentando defender. Ok. O sea, ¿se están preparando para el control de aquí? ¿O cómo es la cosa? Comper piernas, boludo. Por lo que explicó. Bueno, ya estamos a mitad del capitulo. Así que... Si. Pa. Que buen policía, ¿no? Bueno, no puede... Ella en sí no puede parar ningún tiro especial. O sea, ni una super técnica. Si. Mmm. ¿Vos estás leyendo? Ah, sí, mira. Uuuh. Bueno, Endos... ¿Cuántos años estuvo? Creo que estuvo como tres años haciendo lo mismo. Se me hacen como ruedas de camión, ¿no? Son las ruedas de camión. O sea, no, creo que son las otras. Las que son más grandes, las de detectores. No. ¡Man. ¡Mucho! ¡La mierda, boludo! Mal. Día 1, día 2... Día 4, 5, 6. Así podrías sufrir una lesión también, ¿no? Sí. Bueno, es una suma. Bueno, nadie se lesiona... Nadie se lesiona... No. Ah, no, que es que Iwanji si se aliciono Una vez cada temporada Bueno, exacto O se puede deslocar mi hombro, yo que se Bueno, se murio Esta la pose Leoncho Ah, el chiquitito tampoco tiene sed, super técnica Ah, mal, es verdad Seguramente la buena técnica de ninja va a tener Me huele a que va a tener una técnica de agua Mmm, a mi tambien Una autojanda apuática que me voy a tener Bueno No hay muchas técnicas encima de agua, no? Si, esta la La de Tsunami son las que mas me acuerdo Bueno, la de Tsunami, la de Recife Después estaba De la muralla esa, la que hacía El de Segu Ah, si, si Después había otra Bueno, después del tiro había unas contas Y de defensa también, el tipo el del Go Ajá El de los peces Si, después también estaba Megalodon, el de los peces Ah, si, si Estaba buenísimo ese Pero va a ser interesante ver la cuna de arquero, no? Si No Ya se lo tiraba, no? Lo recibe para el colmo, lo recibe con el cuerpo No lo recibe con los brazos Si, no? Si Bueno, capaz se podría lesionar peor Si haces Capaz Está al frente a la porquería Pero ahí está sola Ah, si Creo que es el tiro patriota, no? No, no Ah, si Si, tiro patriota Patriota A ver ¿Viste? Sabia que hacer algo Uh, esta re pelada Mano remorino Usumaki 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 Uh, esta buena Si? Ah, mira Lo detuvo Mano remorino Me gusta la técnica Si, esta buena Comencé a cortar la cara Ah, la que estés sacando la técnica también Como dijiste, era una mano fantasma pero de agua A la mía mal Si, va Bueno, yo me lo esperaba igual antes Desde antes yo me esperaba algo así Bueno, no me esperaba, quería que haya una mano fantasma Y bueno, ya que vos dijistele al agua, le mandé una mano fantasma de agua A la mierda, boludo Eh! Técnica Uh, esta buena A la mierda, boludo Corría el relámpago Está buenísimo Si, mal, estuvo una Si Una torreada en la gran parte Eh, no, teójo, boludo No, si, ya le puso nombre Osea, tres nuevas técnicas Mal Torreeeedo Ahora para Si, no? La anterior si te dio tiempo de hacerle el campo de fuerzas pero ahora no, no? Si, mal, que carajo Qué raro que no habían implementado la técnica así antes, no? Cuál? Tipo de correr que se haga tipo un rayo? No, 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 no Si, no? Bueno, estaba la otra, la que era... Eh, velocidad de rampa Gigante creo que era? No No Ah, ese era lo que era Perdón Tienes que ser más grande Opa, mi ¡Meta Rugar! En serio boludo, ¿3? No, tan buenos son 4 a 0? Pero su próximo oponente te creo que va a jugar un poco. ¡Van punteros! Van, ¿no? Van ganando dos partidos. Bueno, no. Van a la par con el otro. Yo quiero ver un partido del tipo de pelo rojo que no me voy a acordar yo. Nunca me acuerdo el nombre. Es del... Parece que no tiene vida. Sí. Ahí está. No, no, no. Es esquido. Es esquido. Pensé yo. El Teiko. ¿Cuál es el Teiko? El Teiko... Ah, el Teiko es el... El del otro, sí, el de pelo rojo creo que es. Creo que son esos, ¿no? Sí, creo que son esos. No sé, no le prestas atención justo a los cuadros. Se llama la arena de Star, también la conoce del otro. Sí. Se acusó hoy, justamente. ¿Pero cómo? Te cuento mi culpa. Ah, este otra vez. ¿Antiojos? Sí. Al final, ¿quién es este? No sé. No sé. No sé. Esto ya lo conocen. Espera, ¿pero de qué es el video de Fuku? No sé. No lo dice. No lo dicen. Madre. Uy. Uy. Este es Kasemaru encima. Sí. Y Fudo. Ah, la mierda. 40 años. Va a ser el Instituto Imperial. Sí, el Instituto Imperial. Sí, el Instituto Imperial. La Royal. 3 puntos. Counter Penguin 2. La más poderosa. El 1. El 1. En ese partido va a salir el pingüino emperador número 1. El que usaba el rojo. Ah, el rojo. El rojo. El rojo. Para mí ya lo van a usar ahí. Sí. Porque aparte está el... ¿Cómo se llamaban? El del parche. Y la... Cosos. Eh, Sakuma. Sakuma, sí. Mmm. Pero como empezarás, no? El pingüino emperador. Porque te acordás que Kida lo empezaba. Sí. Y el Kida no está ahí. Sí, exacto. Capaz que no empieza... Sakuma. Sí, no? Bueno, ahora todo puede ser posible igual. Porque te acordás? Ahí está este. La tormenta explosiva. Es una técnica combinada. Nada que ver. ¿Qué? ¿Qué? Joder, su madre. Ah, tengo una hora de verlo para estos dos, boludo. Vale. Te vas a dejar de bien y lo quiero decir. Esa persona. Esa persona que me refería a Fudo. Fudo. Ah, Fudo. Está también, ¿cierto? El rojo real tiene un sabor que me gusta. ¿Eh? ¿What? Solo cuando tiene un sabor picante, todo el conjunto queda más abrazo. ¿Será que este traje a este lado? Se va a aplicar eso. Qué inteligente, dios mío. Es malo. Uh, ahí está Fudo. Se va a estar la plata para aplicar eso. Sí, sí, va a aplicar. Esa persona que Kido no está aquí. Qué decepción. Ah, este quiere jugar con Kido. ¿Kazumaru? Uh, ahí está Kazumaru. Buah, pero es re militar. Parece que es algo malo, boludo. Ah, este también es el arquero de ese otro de las palmillas. Sí. Uh, ese seguro de tener las palmillas bestiales. Nuevo miembro del equipo. Metarle a Shimerigawa... ¿What? ¿Es el nombre boludo? Ah, este es. Ah, cura. Shimerigawa Kageiro. ¿Qué creas con este? ¿Ese no era uno de los del boceto? No sé. De los bocetos. De los bocetos. De los bocetos. De cabeza de coco. No sé por qué me da que va a ser una boludez también. Uy. Bueno, no. ¿Qué hizo? Los metió al... Ah, mirá. Los cosos de aquí tienen. Mirá, ¿qué les hizo ser? ¿Qué les hizo ser mal? ¿Los metió al... a la sala de reclampos, verá? Creo que sí, no, pero... Seguro que se... ¿Vamos por dentro de nadie? ¿Ve? ¿Qué les hizo ser, boludo? No sé tipo... Sí me dijo que el corta al de cazón. Si, no. Sí, no. Tipo, todavía igual. Tipo, nada que ver. Todavía igual. Bueno, tenía toda la boca para adentro. Sí, tipo, como que estaba todo siguiendo. Vale. Ay, que bueno los jugaste a todos. Bueno, y este ending que no tiene nada que ver con... Con lo que vemos, pero... No tiene nada que ver, está ropellido. Si, mal, ¿no? Era como el ending de... ¿Lo ven también que no tiene nada que ver? Ah, el logro bajito. Creo que le hicieron su propio capítulo de manga o algo así. ¿En serio? Creo que era de manga o no me acuerdo. Pero tenía algo especial, el Robin Hood. Le queda re bien ese Robin Hood. A este caso le falta tener técnica al enanito. Al negro. A este. Y al anteojo. El anteojo tampoco tiene nada. No, el anteojo no tiene nada tampoco. Ah, este también. Y el de la gorra. Cinco. Exacto. Son cinco jugadores más que le faltan técnicas. Si. Bueno, ya casi se va formando todo. Mejor Huesi. Un parro a ver. Vale. Bueno, ya de mar. Bueno, ¿para cuándo termina? Si algo que no me gusta me lo tengo que comer igual. Mal. Ah, es un arquero. Ah. Bueno, ya se partió en el siguiente. Si. ¿Por qué? No se valió en el siguiente. El inteligente plan del Kageyama Reishi. Ok, vamos a hacer un plan. No entendí. ¿Por qué están cansados los otros? Mal. Fue muy confusa, ¿verdad? Sí, por eso. O sea, si te diste cuenta. Si te diste cuenta. No sé si voy a conseguir apagar al tesoro en la gran historia. O sea, no tenía mucho sentido si te diste cuenta. Estaba luego con unos giros que el tipo no te muestra casi nada. Si. Pero no tiene ningún sentido porque están cansados los otros y están cansados ellos. Si, mal. Supuestamente. Pero se supone que tenían una táctica para ganarle que son débiles y no sé qué cosa. No sé qué onda, pero bueno. Vamos a ver a Casemaru en el siguiente capítulo. Que Casemaru desde ese punto, ¿qué técnico tenía? Delicio de los. Ah, cierto. Bueno, seguramente lo vamos a ver. Delicio de los. Entró Huracán. No sé ya. Bueno, dejamos el capítulo hasta acá. Sí, lo ganó. Fue bastante interesante. Sí. El siguiente se viene contra el Instituto Imperial. La Roya, le voy a decir. La Roya, le voy a decir. Así que bueno, nada más. Adiós. 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 Adiós.